...encuentro y bueno pues después se desaparecieron las anotaciones y también las opciones aunque hubo por parte de Ripa para mandar el balón hacia afuera Inició el partido con contundencia, con intensidad después se fue apagando un poquito cada uno de los equipos aquí Cauteruccio, Cautegol ante una gran asistencia de rentería una excelente definición por debajo de las piernas del portero marino Apenas al minuto 4 y esta pena máxima Reaccionó de inmediato Zacatepec, no lo dudó el árbitro Mano, de mano Quién sabe qué cobró pero se sancionó ese penal y se plantó frente a la pelota Ronaldo Cisneros Espera Alvarado, línea final, va a sacar el servicio Espera Cauteruccio, gran jugada de Alvarado Espera en el servicio, la pelota le queda para Ronaldo Cisneros Cisneros le va a pegar de pie derecha, se quedó esperabote le queda a Kevin Magaña El movimiento de Ronaldo Cisneros en el área Se anima Kevin Magaña de Zurda Kinovsky, Ronaldo juega con Arguelles de pega de Zurda Kevin Magaña contra rentería Toca atrás para Ángel López Para Montoya Ahora Elías Hernández, tenía más espacio Montoya para ir al frente Ahora se le mueve Elías Hernández que le regresa la pelota En el tiro, cruzado Oscar Macías, ahora van por la banda Intentan servirle a Macías otra vez Que recibe así, con una recepción dirigida Tocando para López, servicio al área El bastante más atrás, el Vichy Borghi Que era un jugador totalmente suro Y te resolvía, de Rabona Te tiraba centro de Rabona ¡Cauterucho, Cauterucho! ¡Gol! 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 Cruz Azul, Damien Samogilni Una gran jugada de Cauterucho En combinación con Alvarado Una pared, algo difícil de marcar No sigue la pared El número 5 Ripa Que se queda viendo la pelota Y cuando gira Pues Cauterucho ya le ganó La espalda Y define simplemente con cara interna Decíamos que Cauterucho había iniciado bien el torneo Se lo notaba como el torneo Tanto en Copa como en la Liga Ahora te escuchamos Porque viene precisamente Cauterucho Que pisa la pelota Que saca, se me hizo peligroso La suelta, el guardameta Parecía que Se hace intentar cosas que no habías hecho antes Y bueno, se lo ve bien a Cauterucho Ojalá por el bien de la máquina Sigan esa Y vean dónde andamos ¡Ocho, Cauterucho, disparo, golazo! ¡Ocho, Cauterucho, disparo! ¡Gol! Y con su perfil derecho le había costado mucho trabajo De repente ilvanar jugadas ofensivas Conectar bien con la línea de volantes Y con la línea ofensiva Pero en esta le permiten llegar Hasta más allá de mitad de cancha Hace una finta de torero Pasa un rival de largo Y luego cuando le queda Que ya alcanzó dos veces Y Caballo que alcanza gana Acá viene el centro La pelota pasa ¡Uy! No pudo rematar No pudo rematar Costado Baja bien la pelota Con el pecho cortés Toca hacia atrás Márquez se da la media vuelta ¡Saca disparo! Pero está bien colocado Memo Allison No llevaba Tan buena dirección El disparo Pero Una buena jugada ahí Con Reilete incluido Y luego Mostrando que tiene cualidades Este Márquez Si tiró Una gran jugada De habilidad Y luego ya en Diana Domínguez Domínguez El toque al centro Se le pasó la pelota Viene el fútbol mexicano También ¿no? Un joven Puede pesar En un equipo importante Como Puso Elías Hernández Saca el cañonazo Y Marino Quiere problemas Cortito la pelota La tiene Méndez Levanta el rostro Le hace la pasada Elías Hernández Allá viene Méndez No se si quiso centrar Genialidad Aunque levanta la cabeza Y busca de repente El centro Cauterucho ya había dicho Cauterucho Ya son tres jugadores De la máquina Cementera Metidos Ahí en la barrera Vendrá Elías Hernández Elías Elías con el disparo De un lanzo Un gol Con el cruz azul Yo tengo capacidad Para esto La pone sobre el palo Del portero No hay una buena lectura De Marín La pelota Igual se incrusta En lo alto Con potencia Lejísimos Quedó Marín De esa pelota Que clase de gol De Elías Hernández Ponen Y cuidado Que viene Sacatepec Márquez Con el cobro Ahí viene El disparo De larga distancia Es un jugador Inteligente El tipo Caray Soy fan Elías Hernández Para absoluto Perfecto Pues el árbitro Dice No hay para más Señor